Genio O idiota ¿Podés dejar de fumar porro? Sí, sí voy a dejar Dejá de venir fumando, ¿verdad? Perdón Porque me voy a echar Maravilla Veíamos claramente una columna de humo Roberto Petinato Tenía una sonrisa de oreja a oreja En la pop En la pop 101.5 Una enorme variedad de olores, colores y sonidos Este tema indica que ya está entre nosotros Llegó el día, hay semanas que viene Semanas que no viene No sé si es que cae preso Y después lo liberan Pero hoy vino Trajo su playlist Con la que hace su columna Nunca le avisan, ¿no? Cuando ya está al aire Trae sus verdades En general Nos trae luz sobre muchos temas A veces se excede Y tira muchas verdades internas Pero en general Es un sujeto muy informado Que investiga mucho antes de venir Buen día, Anonymous ¿Cómo estás? Mami Má ¿Por qué no vino tu novio? El novio ese nuevo que tenías ¿Por qué no vino a visitarte? ¿Chocó? ¿Chocó? Chocó Anonymous Eh, hola Saludos, un mano Hola, Anonymous Le hackeé la computadora de la camioneta Al novio de mamá Y lo tiré al río de la plata No, bueno, no, no, no Eres malo, Anonymous Malo No, eres malo Eres asesino ya casi No, porque no murió Lamentablemente Ah Pero algún día Va a querer volver A un auto eléctrico Es verdad Que si no lo matas Entonces eso no te hace asesino Claro Mmm ¿Y por qué no estuviste alguna...? De hecho también Hackeé tu auto La computadora de tu auto ¿Para matarme? No, no, no Para ver a dónde vas Todo Para saber más de vos Y descubrí que vas A todas Bares Y bares Y bares Y después de ir a muchos bares El auto da vuelta De manera errática Después descubrí que queda estacionado A la puerta de tu casa Pero no se te ve bajar del auto Porque entonces Sospecho que a veces dormís en el auto Sí Y como el auto tiene una cámara interna También tengo la cámara interna del auto Y el otro día te quedaste dormido Con una birra en la mano Y no se te cayó en ningún momento No Tengo ese don Lo cual es increíble Porque siempre la gente Suelta la mano en algún momento No Pero ella no No El vaso nunca Nunca, nunca Pero no Igual no sé por qué sabés todo eso Porque es parte de mi vida privada Anonymous No, porque vos sos figura pública Vos tenés que decir ¿Qué estabas haciendo en Olivos? No, porque... Yo sé qué estabas haciendo en realidad ¿Qué estabas haciendo? Estabas metiéndote en un quilombo Te entiendo Y no te dabas cuenta Anonymous No, no No estaba haciendo eso ¿Qué estabas haciendo? Metiéndote en quilombo Porque tenía... Estaba aburrida Sí La señora la agarró el invierno Me veo aburrida Pandemia Dejó a meter un quilombito A ver ¿Vos vas a hacer un quilombito para meterle un salzón a la vida o no? Para sazonar la vida Anonymous Vamos en este quilombito Anonymous Me parece que estás suponiendo cosas que yo no dije ni te dije en privado Yo no supongo, yo todo lo que digo lo sé Ay, ¿de dónde sacaste la información? También sé que instalaste un pequeño freezer en la guantera de tu auto para tener birra fría todo el tiempo Eso sí Eso sí Sí, me parece que los autos ya deberían venir con eso No sé qué está pasando Está bien que no se maneja alcoholizado Pero el acompañante Puede Sí Bueno, es una buena idea entonces Claro que sí Es una gran idea Muy bien, Anonymous Me gusta que estés en lo importante Porque beber el alcohol te hace divertirte mucho No, no es cierto Te podés divertir sin alcohol Yo siempre bebo mucho el alcohol Y me bebo ¿Qué alcohol? A veces mojo mi merca en el alcohol y me la como y quedo re loco ¿Cómo se hace eso? Y siempre me voy a la fiesta con todo mi alcohol con la merca Y la mojo ahí adentro como una vainilla y ahí me como mi merca y me quedo re loco Esas cosas te las imaginas, ¿no? La re flayamo Ay, es que él nunca vio Anonymous Y eso lo hago siempre, siempre No, no creo porque suena bastante poco Con todo tipo de drogas y los alcoholes ¿Qué alcohol? Muchos alcoholes conozco ¿Cuáles? De las diferentes, las distintas cepas de los alcoholes ¿Escucho cosas sueltas? Que hay vino tinto, vodka tinto también, vodka blanco No, no hay vodka tinto Conozco, bueno, todo, casi todo El ron colorado No, bueno, no es Pero no está mal que no sepas de alcohol O sea, no es canchero Blu, coranchá, blu croachá Blu croachá Blu croachá Corazao Blu croachá Pero escúchame, Leandro, no tenés que saber de alcohol y drogas para ser canchero Caiquirozca Caiquirozca La caiquirozca es muy conocida Bueno, todo De alcoholes y de, yo sé, porque tengo mucha night encima Sí Y conozco porque, de hecho, ahora me están Má, si suena el timbre o algo, es uno de mis amigos De mi grupo de amigos ¿Viene un amigo? Sí ¿Cómo? ¿Quién es? Fede, de Anonymous Ah, es otro Anonymous Es otro de Anonymous, o sea, no sabemos el nombre, no podés decir el nombre Eh, claro, es otro Anonymous con el que jugamos Dungeons & Dragons No, eh, con el que jugamos, eh ¿A qué? Póquer Ay, me parece más Timbre Mucho Ahí está el timbre Hola Ahí voy Hola, Fede Hola, Leo, ¿cómo andas? ¿Todo bien, vos? Qué amigo que sos Sí, sos muy amigo mío ¿Qué? Y nos estamos divirtiendo mucho, ¿no, Fede? ¿Querés mojarla? ¿Querés mojar mi merca en el alcohol? No Sí, obvio que quiero Sí, con eso nos vamos a divertir toda la noche Hablan parecido Hablan muy parecido Sí, vamos a divertirnos toda la noche y después vamos a ir a buscar unas chicas ¿Qué? Sí, yo conozco muchas chicas Es él Todo el tiempo es él Anonymous Bancame, Fede, que estoy hablando con Tamara Petinato Anonymous De banco, no hay ningún problema Hola Hola, ¿me podés pasar contigo? ¿Me podés pasar con Fede? Eh, sí No sé, ya, Fede ¿Cómo sabés que ya, Fede? No, pues te escuché decir hola, Fede Ahí te pasó Sí Vení, hablale vos Quiero hablar con vos Hola 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 Le cambia el efecto nada más Todo bien Bien, vos sos Fede Sí, yo soy Fede, soy amigo de Lean Sí Bueno Hace años nos conocimos en el, eh, haciendo los deportes Los deportes Los, pateando, los, pateando balones Que entraban en arcos Sí Y aros Me gusta que él es cribable Bateando pelotas de, de básquet Bateando pelotas de básquet, sí Haciendo el, eh, básquet sobre patines Y, nada, toda una vida de club y alcoholes Club y, lo, ustedes dos, los dos Los dos juntos Renfiestados Siempre mano a mano, bro Renfiestados ¿Y qué? ¿Consiguieron muchas chicas? ¿Levantan mucho ustedes? Muchísimas chicas Nos cansamos de hacer el amor Hacer el amor Y a veces hasta, eh, el otro día nos quedamos sin preservativos Wow Y tuvimos que volver a ir al preservatiborio a comprar ¿Dónde los venden? En el preservatiborio ¿Qué sería eso? Es una gran tienda de preservativos que tiene de todo tipo Sí Como gigante, de varios pisos Ah, ¿y qué tipo de preservativos conoces? Es, el, los de... Ultra fino, o sea, porque hay un montón Ultra fino No, sí, ese lo dije yo, pero... Ay, que con tachas Con tachas ¿Qué más? De todos los tipos de los preservativos No, 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 dame el tipo de preservativo Eh, bueno, para qué... Para las manos Para la cabeza Para los pies No, me refería a qué cositas tienen Hay uno con tachas Hay uno ultra fino Hay uno que se pone caliente Se pone caliente, claro Que tiene como una... Que es como una... Que le pones agua caliente y se... No Y se calienta el... No, no, no es así, no No, no, no ¿Te calienta los testículos? No No, no No, eso no Eso no Eso no es Hay otro que es espermicida O sea... También Totalmente Totalmente Pero vos cuál preferís No Yo todo los sexas No, los sexos Eh... Conozco de todo... De látex o de... Y siempre bebo los... Bebo unos alcoholes Y después ya... Unos alcoholes Sexo libre Pero... Pero se cuidan Tengo el Kamasutra ¿Qué es el Kamasutra? Es... Un tipo de... Es un libro con posiciones... Con poses sexuales El libro de poses sexuales ¿Qué loco es? Lo hice yo Lo hice yo ¿Pero qué poses sexuales Conocés? Porque si... Si empiezo ahora No termino más No, dale Tengo tiempo ¿Cómo se llaman? Porque está el misionero Por ejemplo El misionero ¿Viste lo que yo? La bretendida ¿Cuál es el misionero? El... El que... ¿Puedes describirla? El misionero Es el que Se pone en pedo Y habla Meo parecido al paraguayo No, eso es alguien de misiones No estamos hablando De alguien de misiones No, habla parecido El misionero Es como La gente Hace el sexo En misiones No, no, no O sea Siempre que hagas El sexo en misiones Estás haciendo el misionero Ah Ok ¿Y qué otra pose? Tengo mucho Sí, obvio ¿Cucharita? ¿Conoces la pose? No No voy a caer En la trampa ¿Qué trampa? No soy tan idiota ¿Qué trampa? ¿Existe algo llamado cucharita? No existe algo llamado cucharita Obvio que no Ay, no ¿Crees que es un truco mío? No vas a acercar Tampoco me vas a acercar Como un tarado No, no No era mi intención O sea, existe Hacer cucharita Claro Sí, obvio Es conocido Es conocido Ahora cambió Que es cuando ponés los dos huevos en una cuchara No No, 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 no No es eso No es eso Pones al sol Eh, el 69 ¿Lo conoces? Sí, obvio Pasa por caseros Y entra a capital por la 25 de mayo No, bueno, no sé qué cama sutralis La verdad Suena muy parecido a todo lo que decís A la información que maneja nuestro anónimos Eh, ¿querés hablar con él? Sí, pásame por favor con Leandro Porque yo soy Fede, el amigo Y como Ah, ah Sí Me puse un poco nervioso No, está bien, pásame con Leandro Vení, Leán Quiere hablar con vos Vení, amigo Choque Saludo de amigos Saludo de amigos Se choca las propias manos Es muy triste Eso Es muy triste Quiere Hola Quiere Leandro ¿Qué? Es muy triste lo que hacés Eh, me di cuenta que era tu mano contra tu mano el choque Quiere Anda armando unos caiquilis Caiquilis Vamos a hacer caiquilis Leandro ¿Qué? Es bastante triste que todo el mundo se dé cuenta Que vos te chocaste la mano a vos mismo Nadie Y eras vos con otro efecto de vos Ch, 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 ch Cerrá el orto No 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 se habla Andy Cerrá el cuento No sé que Andy me habló No, pero digo No hace falta demostrar que tenés amigos No te metas esa presión Es que tengo muchos amigos y mucha fiesta Mucho pentejo El otro día fui a la fiesta de la espuma Y me tomé un shampoo ¿Un shampoo? Sí ¿Qué sería un shampoo? Un shampoo entero, uno de Johnson No Bueno, no Me bajé Y después fui a la hospital Porque escuchó que hay que tomar shampoo Claro, porque muchos toman Los jugadores de fútbol toman shampoo Ah, unos re caros toman Todas las champetas Las champetas cara bien cara Y me tomé yo un shampoo entero Yo solo ¿Podés creer? No, pero no Y me salían burbujas de la nariz No, claro No es ese tipo de shampoo Se le dice shampoo al champagne No te puedo explicar todo O sea, no hace falta que sepas de todo Ay, perdón Me hizo toser este cigarrillo de éxtasis Que estoy fumando ¿Por qué trata de seducir con eso? No hace falta Soy tan canchera Re, re Cuando quieras Podemos dar unas vueltas en mi skate No, podemos ir dos personas en un skate ¿No? Creería que no No entramos No sé Eh, te agradezco ¿Son chiquitos? Sí, son chiquitos Ah, nunca vi un skate Eh, Anónimos ¿Qué? ¿Podés ir a las verdades, por favor? Sí Vetele un suspensito La leche vegana es leche vegetal Como por ejemplo de almendras No es leche de un vegano ¿Entendés? Como se creía antiguamente Porque el otro día mamá me mandó a comprar leche vegana Y tuve que jarolear a un fermín No Ay, no, no Nadie creía eso Nadie nunca jamás creyó eso Todo el mundo Bueno Everybody También escucho la música de moda Como esa, esa es de los McFrit Boys Sí Es del año 98 8 party Es del año 97 barra 98 te diría Yo tengo 41 No, claro Todavía soy adolescente No, entiendo que te la sepas porque es de cuando vos serás adolescente Everybody Yeah ¿De qué año es? 8 party Yeah ¿Este tema escuchás hoy en día? Esto se está escuchando en todos los chevolis Creería que no, eh Backstreet, back All right ¿De qué año? 97 Ahí tenés All right Como le pegué sin saber Recordando a mi edad Eh ¿Podés volver a las verdades? Riquelme es un robot diseñado para tomar mate Homero está haciendo un tratamiento capilar alternativo Que consiste en lavarse el pelo con meo de burro No Ay, no Se lo ve mejor igual, eh Pero No 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 Gracias. Gracias. Leandro, esto lo tenés investigado, no entiendo de dónde sacas la información. Así que para esa frente no hay que ser tan profesional. ¿Me estás diciendo que tenés una frente grande? Sí, era muchísimo. Desde la primaria que no me decían eso. Qué feo. Volvió. Volvió el bullying de primaria. Volvió el bullying de primaria. Ponte serio, Anónimo. Un cazador furtivo le pegó un tiro en la chota a Mati Redes pensando que era una boa. No, no, no. Mati ni lo sintió. No. ¿Por qué no lo sintió? Luego de curarla, esa misma boa se comió a Ricky a chaval. Pero Ricky, como tiene experiencia, pudo salir por sus propios medios. Usando sus garras. Qué espanto. Facundo Arana Metecaño. No. Sí. Así como lo ves. Es el sujeto más bueno del país. ¿Qué está diciendo? Y por último, Ivana Nadal vibró tan pero tan alto y vibró tanto que el cerebro se le fue a una teta. ¿Estas son las verdades del día de hoy? Sí. Qué barbaridad. Auspicia esta columna. ¿Quién? Chocolatada. Vas con él. La mejor chocolatada. Chocolatada, alcoholes, mercas, boliches, rave. Genio o idiota. O idiota. Los amo. A los petit ratos. Me muero de la risa. Un abrazo. Llego a musica. Llego a musica. Ha 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 ha. Whis problemas.